el director de ballet del Teatro Imperial de San Petersburgo. Y cosas del destino, cuando estaba haciendo su investigación, descubrió en antiguos archivos del ballet la fotografía de su antaño y ya para entonces fallecida profesora, Madame Yegorová, en el papel principal. Así que él sintió que esto era un signo del destino, o una señal que le mandaba Madame Yegorová para reconstruir esta hija del faraón. Vamos a escuchar de Cesare Puñi, el compositor de la música de este ballet, un padeo entre Aspicia y Taos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Fuete El 2006 lleva a Pierre Lacot Ahora al Teatro Marinsky En donde le piden que reponga O remonte el ballet Ondina Que era un ballet de Jules Perrault Creado en 1843 Para Fanny Cherrito Con música de Cherza de Puñi Que después Carlota Grisi Bailara en San Petersburgo Ondina es una criatura acuática Que busca los favores de Mateo Que está a su vez comprometido con Janina Esta se ahoga de camino A su boda Y Ondina toma su lugar en el barco Que los llevaba a la iglesia Entonces bueno Hay toda una escena En donde entra Ondina Para engañar Digamos a Mateo El velo de novia disimula El rostro de Ondina Y entonces hay una gran escena En donde está bailando Ondina Con Mateo Pues con un velo blanco encima Y lo que no se suponía Ondina Es que apenas casada Iba a morir en los brazos de Mateo Entonces esto sucede Ondina se empieza a desvanecer En esta escena Con el velo Y Mateo pues se abraza a ella Y entonces ella decide Llevar su amor a las olas A fin de guardarlo eternamente cerca de ella Y vamos a escuchar justamente De Cesare Puñi Esta música que acompaña a la muerte de Ondina Donde es una danza En donde ella tiene el velo Pero empieza a sentir Pues como la llegada de la muerte Como que está viviendo sus últimos momentos Mateo la besa La abraza La carga En sus últimos instantes Se quita el velo Él la ve Se abraza a ella Y ella cae muerta Entonces él se tiende en el piso Abrazándola Y el cuerpo de baile Que hace pues como de las olas Llega con unas gazas azules Y los envuelve Y de esta manera Ondina Se lleva a Mateo Para vivir con él Su amor toda la vida Vamos a escuchar entonces Este fragmento De la muerte de Ondina De Cesare Puñi En la reconstrucción Que hiciera Pierre Lacot Para el ballet Marinsky De Cesare Puñi De Cesare Puñi De Cesare Puñi Histare Puñi De Cesare Puñi Amén. 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 Amén.